Se aproxima el regreso a clases y para usted ahorrar, escuchen bien, hasta un 70% en la compra de los útiles escolares. La vía más efectiva es comprarlo por internet y comprarlo precisamente en esta semana, porque como se toma una semana y algunos días para que lleguen a la República Dominicana, usted hace los pedidos en esta semana y le va a llegar. Es fácil. Usted no necesita una tarjeta de crédito internacional. Si no la tiene, acérquese a cualquiera de las empresas de courier, que ellos le pueden hacer la compra por internet con mucho gusto. Los couriers reciben esa mercancía que la página o plataforma más confiable es Amazon, lo reciben en los Estados Unidos y lo traen. Miren dónde usted debe de ir, Amazon.com, que es la plataforma mundial de comercio electrónico más exitosa y más segura. Hay otras plataformas, pero si no tiene experiencia, debe de ir a Amazon. Coloca Back to School, como lo están viendo en pantalla, que eso es de vuelta a clases. Recuerde que Amazon, aunque tiene una traducción, está concebida para organizar los artículos en idioma inglés. Una vez usted está en Back to School, miren ahí, por grados, todos los útiles escolares están clasificados en la página web de Amazon. Son mochilas, mascota, lápices, señores. Y el ahorro es impresionante. Escuchen, de un 70% comprándolo por internet. Y cuando usted haga una compra, usted no va a gastar ni cerca de 200 dólares. Recuerden que esta semana hemos estado hablando de que en nuestro país, si usted compra por internet mercancía por debajo de los 200 dólares, no paga impuestos aduanales. Solo debe de pagar el valor del servicio del courier. Miren ahí cada uno de las categorías de los productos más consumidos en ese renglón de regreso a clases que tiene Amazon. Esto es la vista. Una vez usted entra a Amazon para hacer la compra, si no tiene una cuenta de Amazon, es gratuito, es muy fácil de crear. Si no tiene experiencia, pídale a algún relacionado, algún vecino, o vaya a una empresa de courier, que ellos le van a hacer la transacción, la compra por internet, como hemos estado viendo en pantalla. Y si usted puede tener ahorro significativo de cualquier artículo que usted requiera, mire ahí incluso cómo se ven los lápices, las mascotas y todos los otros útiles escolares, es muy importante que lo haga esta semana porque recuerde que esa mercancía, dependiendo del tiempo de entrega, puede durar de una a dos semanas para llegar a la República Dominicana y así no tienes retraso. La mejor recomendación, aprovechemos las compras por internet, antes de que comience a aplicarse, sí se aprueba esa normativa o regulación de aduanas que va a limitar la cantidad de compras, la cantidad de pedidos que uno pueda hacer al año.